¡SACONERA! Buenas tardes. Hola, Rompi. ¿Con quién hablo? Siempreganosa. Siempreganosa. ¿Y qué edad tiene Siempreganosa? 3.3. Par de potos. ¿Y aquí? Ya, mira, te cuento, Rompi. Mira, esto lleva ya años atrás. Más o menos 10 años, 12 años más o menos. Una vez fui a una fiesta con un amigo, en mitad carretear. Después del carrete, a 4 o 5 de la mañana, nos fuimos a la casa de un amigo de él. ¿Con tu amigo? Sí, con mi amigo. Los dos. Me dijo, vámonos a una casa de un amigo, allá seguimos el carrete. Y yo, ya, vámonos. Y, bueno, cabe señalar de que yo con ese amigo, de repente, nos tirábamos su bolvito. Amiguito con ventaja. Claro. ¿Ya? Ya, llevamos la fiesta, había varias chistes, minas, hombres, y a mí me gustó un loquito que había ahí. ¿No tu amigo? No mi amigo. Y ya empezamos a conversar, y viene mi amigo y me pregunta, yo, ¿qué onda? ¿Te gustó? Y yo le digo, sí, bueno, onda, simpático. ¿Está bien? Sí, cagaste. Claro. Y ya, pues, empezamos a conversar, y cabe mencionar que a mí siempre me han gustado los tríos. ¿Los qué? Los tríos. ¡Oh! Sí. ¿Te gustan los tríos con dos hombres? Sí. Ah. Y, bueno, el paso a la noche, el copete, el baile, conversación. Ya, pero ya eran como las cinco de la mañana, seis de la mañana. Como las seis de la mañana, más o menos. ¿Ya? Como que se hizo la movida y nos fuimos. ¿Quién? Con mi amigo y el cabro que yo le eché el ojo. Ah. Ya. Nos fuimos a un hotel. ¿Con los dos? Y con los dos. ¿Ya? Ya, pues, llegamos allá. Tuvimos sexo. ¿Cómo? Tuve sexo con los dos. No te puedo creer. En simultáneo. En simultáneo. El grado tres, uno, dos, tres, mítico grado siete. ¿Tuviste el mítico grado siete? Sí. Oiga, ¿y qué tal el grado siete? No, estupendo. Nada que decir. Rico. ¿Sí, ah? Sí. Ay, mira. Primera, 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 primera vez que lo, que lo experimentaba. ¿Primera vez en esa oportunidad? Sí, en esa oportunidad. ¿Y ahí? Eh, ya, pues, ya, pues, ya, pues, estuvimos rico para todos los tres. Nos fuimos. Yo, igual me gustó. Después, como que lo quería solo para mí, para el amigo. Eh, ya, nos fuimos. Y después, como a la semana, eh, el otro tipo, como que me, me buscó. Como, o por internet, una amiga, oye, conocí a tal y tal, persona, y me comunicó. Y salimos de nuevo, nuevamente. ¿Solo con él? Sí, solo con él. Y, bueno, y él, él tenía relación, una relación, su familia. Ah, no hay gai. Y cuento también. Eh, yo soltera. ¿Ya? Ya. Nos empezamos a ver, a salir, iría poniendo ahí a los moteles. Y hasta ahí, yo no andaba con ni otro amigo, con el de ventaja. Ya. Había, era. ¿Ya? Había sido. Ya, pero a ti no te importó que tuviera mujer y todo eso? Eh, no, porque él fue transparente, igual, él me contó, mira, yo tengo esto, esto, esto. Ay, ya. Entonces seguíme, el cuerpo. Y así pasaron los años, porro. ¿Qué? ¿Y seguiste con él? ¿Seguiste con él? ¿Te hiciste el amante? Sí. Sí. Así llevábamos trece años. ¿Ya? El amante y yo con él. Sí. Y bueno, los dos tres, pues al final estábamos enganchados. Nos enganchábamos, nos enamorábamos. Ah, ahí empezó la tontera. Ahí empezó el, el problema. Bueno, después, sí, pasó el, pasó el tiempo y, y la típica, tú sabés que nada se puede cubrir. No, al final. ¿Qué se supo? Pero, eso, claro. Sí, por parte de él. Yo no tenía nada que perder, porque yo era soltera. ¿Sí? ¿Ya? Pero, eh, la, ahí, la señora del todo se pidió, la familia del todo. Eh, y seguimos un tiempo así. ¿Sí? Y ya, bueno, después al final, eh, bueno, después nos casamos. ¿Cómo? Ah, se separó, perdió la familia, ¿todo? Todo, todo, todo. No te puedo creer. Sí, por eso de repente cuando dicen, pues sí, a ver si soy la segunda o la amante, no, no, no voy a tener, no, no voy a tener mucho que, que hacer ahí, pues, es que no, él no va a dejar a sus señores. Claro. No, para mí me pasó lo contrario. Al final nos enamoramos, y él dejó, después de que quedó la cagada, supo todo, supo la familia de él, la familia de la señora, todo. Quedó la cagada y subimos un tiempo y después nos casamos. ¡Chuu! Hasta ahora estamos casados, felizmente casados, con una hija. No, ya, espérate, y él, ¿qué, qué, 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 qué cagazo le quedó por el otro lado? Vea los hijos que tuvo allá, no sé qué. Eh, mira, en principio, tú, cachiquito, es complicado. ¿Qué? Las minas se ponen cuáriticas, no dejan y todo, pero ya después, yo creo que la mina asumió que, que no había nada que hacer ahí. Se había perdido, pues. Mm. Ya no había amor, no había nada. ¿Qué heavy? Sí. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Súper, súper feliz. Espérate, ¿y él nunca dijo, dijo como, como pucha y que vos hacías trío? No, porque también había, eh, no, es que, ¿sabéis qué? tenemos mucha confianza, y, y a él le gusta también, a él le calienta eso, le gusta. Ah, ¿ustedes hacen tríos todavía, digamos? Sí, hasta el día de hoy. ¿Y aquí, y tu amigo, ¿lo han metido en alguna vuelta? Eh, no, nunca más. Ya. Nunca más. Eh, bueno, lo, 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 pero lo hacemos con, con, con un familiar. Con un familiar, oiga. Con un familiar, por rompí. ¿Cómo con un familiar? Eh, familiar, de carácter, súper cercano. ¿De él? Sí, un, un hijo. ¿Cómo un hijo? ¿No? ¿Cómo un hijo? Es que él, él tiene, un hijo, hijos grandes, dos hijos grandes. ¿El hijo de la otra, de la mina que se enojó? Eh, no, de otro matrimonio. ¿Anterior? ¿Un hijo anterior a la mina, ya? Exacto. Sí. Nosotros, en ese sentido, perdón, le dice al hijo, ¿por qué no te venía a comer a mi señora, va bien? Eh, sí, algo así. ¿En serio? No, no, no le pagamos a nadie, ¿no? Sino que como que queda ahí todo, eh, herméticamente la familia. ¿Ya? Eh, lo hemos hecho hartas veces, hartas veces. ¿Hartas veces hay estado con él, con él, con tu marido, y su hijo? Sí. ¿El hermano de tu hija? Sí, de mis hijos, sí. ¿Ah? Sí. Eh, entrete. ¿Entrete? Rico, sí. Oye, pero entero tú, ¿no? ¿No? ¿Cómo no? O sea, en el momento sí, pues si te digo muchas veces con el hijo, tú claro, que ahí hay como, como fuerte. ¿Y el hijo no queda como para adentro? Eh, no, 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 le gusta también, sí. eso hace como dos meses, eh, tuvimos un carrete, la casa. ¿Y después se terminaron los cuatro? Bueno, después sí, pues después cada uno por su lado nomás, y todo queda... ¿Y no te ha llamado el hijo para hacerla por fuera, así como allá? No, no, porque yo le digo a mi marido. ¿Qué? Digo que a mí igual no me calienta hacerlo así, eh, sola yo con él, ¿sabes? A mí me gusta que esté mi marido, que él vea, que él esté ahí, que, que, que meta las manos. ¿Y hay hecho grado siete con padre e hijo? Sí. ¿Ah? Sí, también, sí, también. ¡Oh! ¿Y el hijo en el tres o en el cuatro? Eh, bueno, de... viceversa, pues. ¡Ah! Tres, cuatro, cuatro, tres. ¿Sí? No, me diga. Sí. Igual tenemos una relación súper liberal con usted. ¡No, si estoy cachando, mi reina! ¡Ah! ¡Qué bueno que me lo dijiste que no había visto! ¡No había visto que eran liberales! ¡Puta menos mal! No había entendido yo que ustedes eran una pareja liberal, una familia a esta altura. Sí, una familia. Sí. Sí. Pero feliz de rompí. Nuestra parte sexual, súper bien. Yo tengo de todo en mi casa y él también. No tenemos problemas en ese sentido. No llamo para quejarme. Llamo para... para... ¿Cómo se llama? Para... para decir que estoy feliz. Que no cualquiera lo tiene. No, a mí me llama la atención la diversidad que puedes llegar a tú a plantear, digamos. Sí. Sí. después... como te cuento, después... Bueno, no es siempre, no es tampoco a cada rato. Es cuando nos vienen las ganas. ¿Pero sí? ¿Pero cada cuánto te pega hay un trío con el otro? O sea, no sé, como tres, cuatro meses. El mes pasado, hace como dos meses funcionamos. No, pero cada dos meses un trío, cada dos meses un trío. Va, va, va. Va dos meses, cada tres meses, por ahí. ¿Ya? Pero lo que te quiero decir, o sea, ¿hay veces que no es con el hijo también? ¿Hay veces que son con otro? No, no hemos llegado a ese punto. ¿Solo con el... ¿Solo con el hijo? Sí. Sí. Yo igual le comento a mi marido que me gustaría con otra persona, pero ahí como que entramos en... ¡No! Esta va tiene que quedar en familia, dijo. ¡No, veina! ¡Esto te queda en familia! Más o menos, Sí. No, ahí como que a mi marido le da como cosas, dice que no, como que otra persona, no sé. A mí tampoco me... me quita el sueño conocerlo con otra... Que al principio habíamos dicho alguien como pagado, puede ser. Porque igual, para hacer ese tipo de cosas tienes que tener mucha confianza con alguien. Me imagino, como si no es el grado... No se le vaya a abrir el tarro. El grado, el grado siete, poiga. No puedo romper. Va a abrir el tarro con una abrelata, weón. No es chiste. Sí. Sí. O sea, son una familia feliz. Somos una familia feliz. Oye, espérate, pero la señora sabrá eso la ex del otro. No lo sé, rompí. No sé, yo creo que no, no sé, nunca me lo había preguntado. Porque el loco de alumbrado, ay, que me estoy tirando a la mina de mi papi, ay, en serio, ay, tu mamá. mira, sabés que no, en ese sentido, él es súper... ¿Y qué edad tiene el hijo? ¿Qué edad tiene el hijo? Él tiene como, sí, un poquito más, es que yo, más menos que yo, tiene como veintinueve años. Más menos. Qué fuerte. Pero rico. Y trece. Me imagino. De la rutina. Y después, bueno, rompí, después volvemos a hacer la rutina normal de siempre, pues. Trabajamos, yo trabajo. Darío igual, todo sigue siendo igual. ¿Te considera? Hay una mina liberal, sí, por supuesto, pero caliente. Súper. Súper. Súper rompí, yo tengo que tener todos los días relaciones sexuales con mi marido. Todos los días. ¿Todos los días? En la mañana y en la tarde. ¿Hoy día ya tuvo ya? Sí, hoy día sí. En la mañana tempranito. ¿Va a mandar la relajadita para la pega? Sí, yo también a él para la pega. ¿Ah? Es diversa. Los dos. Yo también los mando relajadito para la pega. Sí, porque si no son una familia tensa y no van a leer. Todos los días, todos los días. ¿No vaya a ser una familia tensa la que tiene? No, 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 pero bien, por eso llamo, llamo a, a, a decirle que todos se tiren a los hijos del marido, weón. ¿Cómo sería? ¿Ah? Más o menos. Claro. Ya vos, mi reina, ¿qué le voy a decir? Te vamos a ponerte un tema nomás, po, esto es Labios Compartidos. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Rumpi. ¿Y con quién hablo? Hablas con Scorpion. Scorpion. Así es. ¿Y qué edad tiene Scorpions? 3.2. Ya. ¿Y qué macho? Te aguanto un poco. ¿Cachai que el otro día, una situación X cuando iba caminando en la calle, me hizo recordar algo de mi adolescencia que se me había olvidado por completo y me tiene un tanto complicado. A ver, ¿qué macho? Te cuento un poco. Tal como cuando unos cabros chicos, me refiero a 12 años más o menos, eh, conocí mucho a otros cabros chicos en la calle. Y yo conocí a un loco, un amigo, que tenía la misma edad que yo. Ah. Y él, un día me invitó a su casa. ¿El loco? Sí, ¿Cuándo tenía 12 años? ¿Cuándo tenía 12 años? Sí, cuando yo tenía 12 años. ¿Ya? ¿Cachai? El loco también tenía 12 años y me invitó a su casa porque en ese tiempo estábamos con toda la tontera de, o sea, no sé cómo le decís tú a ese grado, pero es cuando uno ataca solo. Sería como grado cero. Atacando solitario, se llama. La dura, o sea, está ahí todo el tiempo con esa, pues con esa volada en la mente, pues si te despiertas todo en la cana y atacáis solo. Entonces el loco tenía una revista media cochina y me le iba a prestar. Y en esa volada fuimos pa' su casa. ¿Ya? Fuimos pa' su casa y... ¿Así como atacar solitario a los dos? No, el loco me iba a prestar la revista, al menos eso me dijo. ¿Ya? ¿Y qué edad tenía el hombre? También tenía 12, teníamos la misma edad. ¿Ya? ¿Cachai? Ya, puta, fuimos pa' su casa y a mí me sorprendió que su casa no era como... como que tenía los muebles justos, así como a la rápida, así como ni una dos, ni un cariño, como que... ¿Quién dice? Andaba como de paso por ahí. ¿Cachai? Entonces llegó, nos ofreció un cigarro, nos pusimos a fumar, a conversar y... y yo le pregunto con quién vivía, me dice que vivía con su papá y con una tía. Ya, buena onda, el tema es que después llega el papá, la tía, me los presenta, tomamos 11, todo buena onda, me fui a mi casa, me llevo a la revista, hice lo mío, todo bien. Después el loco me ofreció otra revista más cuando tenía que devolverle esa revista. ¿Ya? Y el loco me dijo, oye, pero mira, estás más buena, ven acá, si te gusta. Y puta, empiezo a ver la revista y ojearla, estaba sentado en su cama, no me acuerdo muy bien cómo, pero terminó que el loco le aplicó conferencias a ese etapa. No te puedo creer, loco. Yo, compadre, al principio quedé helado. No, pero cómo, tú le dijiste qué, córrete, o se te tiró, o qué. No, el loco lo hizo muy sutil, yo tuve en todo momento posibilidades de decirle que no. Ya. Pero puta, igual, como que decía, puta, estar atacando solo, a ver, de repente, probar que se siente esto, nunca me lo han hecho, lo he visto en la revista, en las películas, ¿qué onda? Y el loco va y me aplica la conferencia. ¿Y te gustó? Sí, loco. ¿Ya? Sí, caleta, lo disfruté mucho, ¿cachai? Y, y se convirtió como en una especie de rutina. No te puedo creer, compadre, a los doce años. A los doce años. ¿Ya? Con la, puta, sexo todo el día en la cabeza, compadre, yo llegaba al colegio, pasaba a buscar al loco, pasaba a su casa, hola, ¿cómo está? Y yo prendía un cigarro, el loco a lo que yo iba, el loco, terminábamos el acto, ya, chao compadre, nos vemos más tarde a jugar a la pelota. ¿Ya? Así. Ya, hasta el momento, puta, fue como una historia de cabros chicos, calientes, que puede pasar, pero, de repente las cosas se empezaron a poner más turbios. ¿Qué más turbio? Puta, llegó un hermano del loco. ¿Mayor? Puta, como dos años mayor. ¿Ya? Se va a estar el loco de haber tenido unos 15 años, 14 años, ese tipo. El tema es que llega el loco y yo empiezo a cachar que la familia era media disfuncional, porque este hermano no se... O sea, perdóname, pero a los 12 años andar pegándole conferencia, loco, al vecino... Sí, pues ya era media extraña la abuela. Bueno, igual yo tuve culpa que yo me prestaba para la abuela. Entonces, de pronto empiezo a cachar que el papá tampoco se parece en nada al loco. Y un día estaban carreteando. Hacían varios carretes en esa casa. En las tardes a veces. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, un día este loco me cuenta que el loco no es su papá. ¿Ya? Que el loco es su pareja. ¿Cómo que el loco es su pareja? Hacía. Me cuenta que este loco vivía en la calle. Y que el papá que tenía, que se supone que era el papá, compadre, era... Lo recogió desde chico y eran pareja. Era una pareja homosexual. El loco tenía una relación pedófila con el cabrón, con el loco. No te puedo creerlo. Y así también con el hermano. ¿Ya? Yo quedo marcando ocupado grigio. Y eso me lo cuenta justo en una fiesta donde estaba el papá de este loco que no era el papá de la pareja, el viejo pervertido ese con su amigo. Y todos andaban con su hijo, entre mil comillas. ¿Ya? Pero ahí caché. Bueno, que estáis metido en una bolsa de gatos por loco. Pero mi hijo viejo, ¿cachai? Yo no sabía qué hacer y de repente todos los locos eran muy buena onda conmigo, que me compraban cigarros, que una bebida, que un completo, que acá, que ahí, que acá. Y de repente cacho que eran puras orgías con cabros chicos las que hacían poco. ¿Qué te parece, loco, y te metieron a una? Puta chivo. ¿Te metiste en una orgía? ¿Ves que rompí yo en ese momento? Lo vi como un, como un, como un chiste, Juan. ¿Pero a qué edad teníais? ¿Qué edad teníais? Juan, tenía 12, 13 años ya en esa altura. ¡Chuu! Yo lo vi como un chiste porque era como que un loco me pasaba plata, solo me hicieron conferencias. Yo nunca tuve que hacer nada, nada más, solo a conferencias. ¿Y te pasaban plata? Sí, me pasaron unas lucas. ¿Cachai? Que eso le iba a haber durado unos, unos tres veces más o menos, que fui como a esta fiesta, yo llegaba, me decían, no, que puta, bien bañadito, todo el león, me pasaban unas lucas, yo me iba a comprar unos completos, un peor cigarro. ¿Cachai? Entonces, de repente, un día este loco va llorando, me abraza, me dice, oye puta, nos tuvimos que ir, chao, a mí ese mismo día se me había olvidado por completo eso, hasta el otro día que me encontré con este loco. ¿Se te había olvidado todas esas cosas que hacía ahí? Viejo, a mí se me olvidó, güey, sí, fue increíble, o sea, es que, a mí incluso ese amigo se me había olvidado, pensé que no, se me fue, lo borré, la mente súper selectiva. ¿Y te lo topaste en la calle y qué, cómo estabas? Mal, por mal, un pastero macheteando, ni me reconoció, pues. ¿Cómo va a estar un loco que crece así? Mal, por mal. Y yo ahora trato de hacer memoria y este loco con sus amigos eran como estos compadres que encontraran a veces los municipios para abarrar las plazas que no son basureros sino que andan como haciendo mantenciones. Imagino que en esa volada buscaban cabruchicos de la calle, güey. Qué fuerte, loco. Sí, compadre, es que me acordé de eso y siento en estos momentos como una especie de repulsión, pero hago memoria y en esos momentos yo, para mí era una cuestión divertida, nunca estaba viendo la onda. Pero ahora, loco, siento como, no sé, güey, una especie de asco, güey, me siento cochino por la verdad. Pero es que estuviste metido en la mata de los caballos por loco, o sea. Pero feo, rompiloco, sabes que me acuerdo y no sé, nunca lo había contado a nadie si no me acordaba hasta que vi a este loco y me vino todo el recuerdo de una viejo con detalles y imágenes que tengo clavar en mi cabeza ahora. Esto terrible, loco. ¿Cómo no comentaste eso con tu familia? ¿Cómo pasa eso? Es que, puta, ¿sabes qué? Para mí, cuando tú empezáis la exploración sexual, no te sentáis a tomar once con tus papás y les conté que te manocas. Sí, pero ya, está bien. Sí, no, estamos... Pero esto es otra cosa, por loco, te están metiendo una orgía con menores de edad. Sí, por loco, no sé, yo, en mi mente lo vi como un juego, loco. Qué fuerte, loco, qué fuerte. ¿Y tú eres homosexual ahora, a esta altura del partido? No, para nada, para nada, puta. ¿Nunca más te metiste con hombres? No, nunca más en la vida, sí. De hecho, puta familia, todo normal, nunca he tenido fetiches muy extraños, lo normal, no más, pero... Pero no me dejó ninguna secuela, hasta ahora, que, ¿sabes qué? Me siento como... No sé, siento que si yo en algún momento de mesa hubiese pegado el grito, tal vez hubiese podido ayudar un montón de locos que vi ahí, porque, ¿sabes qué? mi amigo y su supuesto hermano y los hijos del resto de los bastardos o eso, no tenían la cara, mi misma cara de estarlo pasando bien, ¿cómo? Bueno, eso era una orgía con menores de edad, esa gente debería estar presa, por lo menos. Sí, compadre, pudiéndose iniciarnos. Eso es lo que te quiero decir, entonces, a esta altura, papi, menos mal que zafaste y te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Signos. En este momento puede llamar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Julia. Julia. Sí. ¿Y qué edad tiene Julia? 2.4. 2.4. Ya, ¿y? ¿Te cuento? Sí, po. Bueno, Rumpi, yo tengo 2.4, como te dije, y estoy presa en San Miguel. ¿Usted en este momento está presa? Sí, estoy presa. No, me diga. Sí, ¿qué dice? Privada de libertad, ¿qué le dicen? Privada de libertad, exacto. Ya. ¿Y qué hiciste para quedar adentro? Vengo por un tráfico. Oh, mira cómo soy. ¿Ya? Sí, tuve mala suerte. ¿Ya? Tuve mala suerte. ¿Ya? Sí, bueno, te cuento. Llevo 12 meses presa y tengo marido. Tengo un marido que es mayor que yo, tiene 43 años. ¿Cuántos te cayeron? ¿Ah? ¿Cuántos años te cayeron? No, todavía no soy condenada. Ya. Sí. Mira, ¿ya? Lo que pasa es que yo conocí a una persona aquí, po. ¿Una dama? Aquí, sí. Conocí a una persona y es colombiana. ¿Una chiquilla? Sí, ella me recibió en sus piezas. Oh. Sí, po, pero ella, bueno, al principio fue súper buena todo, ¿cachai? Pero todo lo hacía con doble intención. ¿Ya? Yo le gustaba apenas que llegué yo aquí. ¿Y tú habías tenido onda así con mujeres y cosas? No, nunca, nunca. Pero ella fue como especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como calladita y me llamó la atención, ella es macho. ¿A qué le llama? Ella lleva más tiempo que yo presa. ¿Qué es macho? Macho. Es como hombre, ¿me ponéis? Ah, ya, ¿en las parejas de mujeres hay una que es macho y una que es hembra? Claro. Ya. Tiene pelo corto, igual que un hombre. Ocupa peto para que no se le vea sus patas y todo eso. Ah, ándale, ya. Sí. Ya. ¿Cachai? Bueno, esta mina, nada, me siguió, me buscó, todo, y me empezó a gustar, pues, hasta que me encontró, pues. ¿Y cómo te encontró? Bueno, yo no fui tan fácil, claramente, ¿y cómo te encontró? Es que yo era hétero. Por eso, pero ¿cómo te encontró? Porque hay que ir, hay que ir, hay que ir, ¿y cómo? Bueno, ella me siguió, no sé, con sus detalles, me cuida, y nada, pues, se me metió a la cama. ¿estáte? Sí, pues. Claro. ¿Ya? Sí, sorrié, como se dice aquí. ¿Ya? Sí, pues, y probé eso, pues, y me gustó. Espérate, ¿y tú tenías tus visitas conyugales, con tu marido y todo? Sí, pues, él me venía a ver y todo eso. ¿Le venía ya no? No, ya no. ¿Por qué? Porque yo le di la corta así, pues. ¿Qué le dijiste? Porque me gustaba, me gusta ella. ¿Le dijiste, si no vengáis más, me gusta la que estoy aquí al lado? No, ni sabes. ¿Qué le diste? ¿La corta nomás? Le di la corta nomás. Ah. Ok. Y no sé, pues, no sé cómo, cómo decírtelo también, igual, pues. ¿Y qué le tenéis que decir? Que me gusta una mujer, pues, es que yo tengo dos hijos con él. ¡Chu! ¿Ya? Sí, está muy medio complicado todo esto. Mmm. Sí, pues, va a ser complicado. Y no sé qué hacer, estoy preocupada. Y, pero, espérate, o sea, ¿vaya a pasar un buen rato en Cana, creí tú? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque no estoy muy clara en si voy a pasar tiempo, pero si paso tiempo aquí, quiero estar con ella. Y ella me gusta. ¿Ella cuánto va a estar? ¿Ah? ¿Y ella cuánto va a estar adentro? No te lo creo. Ella, ella igual fue condenada, ocho años. Claro. Entonces, ahora poco menos que te querís quedarte en Cana, ahora. ¡Claro! ¡Claro! Quiero quedarme aquí con ella. ¿Estás mejor adentro que afuera? ¡Claro! Mucho mejor. ¿Claro? En los sentimientos. Claro, pero yo lo que creo, mi reina, es que usted, a ver, por el momento no hay nada que decir. Si el loco está afuera, tú estás ahí adentro, ¿qué le vas a decir? ¿Para qué le vas a contar? Dile que no venga más y chao nomás, Sí, pues claro. No hay que apurarla. ¿Y qué? Pero no sé cómo contarle que tengo una mujer aquí. ¿Para qué le vas a contar? ¿De qué te sirve? Porque igual me siento mal. ¿Por qué te sirve? ¿Tengo que decirle la verdad o no? ¿Por qué? Porque igual, para respetar, pues igual es el papá de mis dos hijos. Pero si ya le dijiste que no te fuera a ver, ¿o no? Sí, ¿Ya? Sí, pero igual, pues yo con ella, ponte tú, quiero tener una relación, quiero casarme con ella para que se quede en Chile. Bueno, pero te casáis, pero eso, yo creo que por el momento, mientras no sepáis cuánto rato ella va a estar adentro, cuánto rato ella va a estar afuera, qué sé yo, está ahí adentro y está ahí con ella y está ahí con ella y punto. ¿Para qué te programáis tanto para adelante? ¿Cuál es la volada? Si a ella le quedan ocho años adentro, güey. ¿Qué te halla querer casar? Si tú no sabéis cuánto ella estará adentro, ¿qué te halla querer casar? Vive lo que te toca ahora y trata de pasar la pena de adentro y cachar que no lo podía hacer de nuevo, qué sé yo, pero así como preocuparte de que, ah, le voy a decir a mi familia, si está ahí en cana, vos locas, o sea, ¿de qué está ahí hablando? Si querías hacerle la gauchaba que se quede en Chile, ya hágale, ya cásate con la, ya cásate, ¿qué te voy a decir? Pero lo que yo te quiero es no te apurís y mientras no sepáis si haya estado seis meses, tres años, ¿te vaya a pasar ocho años yéndole a ver a la cana? Sí, igual por ella, me tiene enamorada. Bueno, pero después vaya a salir para afuera y ella va a seguir adentro, muy bueno. Entonces, la vida es muy lenta para hacer las cosas apuradas por reina. Claro. ¿Me entiendes? Váyase tranquilita, no hay pa' qué apurarse, ¿no? Entonces, si estáis felí ahí, pucha, feliz de estar ahí, pero así como, ay, voy a salir a casármelo, de mi mamera, loca, tranquila, estáis pensando mucho, paga la pensadora, ¿me entendí o no? Disfruta tu día, vívelo, preocúpate de cuándo va a ser tu condena, qué sé yo, pero así como, ah, me quiero casar, ah, quiero decir, ah, ya, del aro en el cerebro. Claro. Váyase tranquilita nomás que te ama ponerte un tema, esto es Las Cosas que Cambié y Dejé por ti. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Con, con Nani. Nani. ¿Y qué edad tiene Nani? Yo tengo 46 años. 4.6. ¿Y? Mira, Rumpi, yo quería contarte mi historia porque yo me llegó y he pasado estas cosas durante toda mi vida. ¿Cómo? He pasado muchas cosas durante toda mi vida. Ya. ¿Ya? Y la historia es la siguiente, que yo tengo, yo ahora tengo un niño trans. ¿Cómo un niño trans? Lo que pasa es que tengo un hijo de 16 años y él a los 13 años le confesó que él nació en un cuerpo cambiado. Él te dijo, él nació varón. Él es varón, pero él dice que no es varón, que es mujer. ¿En serio? ¿Ya? Claro. Entonces, la historia mía es la siguiente. Espérate, espérate, pero antes de que él te dijera que se sentía que había nacido en un cuerpo con el sexo cambiado, digamos, ¿tú habíais notado en él algo o te cayó así como guau, no tenía idea? No, no tenía idea. Me cayó así como guau porque él ahora tiene 16, pero él me lo confesó a los 13 años. Por eso, pero hasta ahí tú nunca habíais visto que tenía actitudes raras, que le gustaba vestirse como no sé qué o no sé cuánto. No, no, nunca tuve, no, 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 nunca, nunca me di cuenta de eso, solamente cuando él un día está acostado, estamos en la casa solo porque yo vivo en línea y está acostado y de repente se abre así y me dice mamá, mira, esto soy yo y está vestido de mujer. Y te dice así, mira, esto soy yo de una. Claro, de una y yo le dije, a ver hijo, le dije yo, esperemos un poquitito, le dije yo, usted está con cambios hormonales, igual queda así como plopo. De madre, es el extraño, más encima si nunca habíais notado en él alguna cosa que te hubiera hecho sospechar que pasaba algo. Claro, ya ahí entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué mi amor? Que esperemos un tiempo más y yo fui a mi hija, le conté a los hermanos y le dejé la patada por Rumpi. ¿Por qué? Porque mi hijo se enojó, le dio raya conmigo, se enojó como con el mundo y se volvió rapero. O sea, usar ropa ancha y el año pasado tenía los 16 años, él me confiesa que no aguanta más y que él quería ir vestido de mujer al liceo. ¿Ya? Pero espérate, pero tú te hiciste asesorar por alguien, algún, no sé, vos fuiste algún... No, pues yo ahí yo le dije al tiro cuando él me contó y dije ya, porque él estaba pololeando y yo dije, ah, qué niño se le pasó, yo no tenía la misma idea, ya no, 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 ni se le quitó. Bueno, era cambio hormonal y cuando me dice que él quiere, no, que ya no aguantaba más, que quiere estar vestido de mujer y quiere ir al vestido, que quiere ir vestido al liceo de mujer, yo dije, me dio miedo porque a mí no me da miedo que él sea mujer, a mí me da miedo la sociedad, Rumpi. Lo que le vayan a decir. O lo que luego puedan hacer, ¿me entiende? Sí. Sí. Y la cosa es que el año pasado le conversó, le dijo, ya muy bien, hijo, no se haga problemas, vamos a ir al médico, lo va a llevar al psicólogo, vamos a ir al colegio a hablar y la historia mía es que hoy día él ya, ya está en el liceo vestido de mujer y es el único. ¿En serio? ¿Y cómo lo tomaron todos sus amigos, sus compañeros en el colegio mismo? Mira, la verdad, por el momento lleva él una semana en el liceo vestido de mujer y yo todos los días le pregunto porque igual me da lata conmigo buscarlo porque también para que él pueda, porque él también yo digo que tiene que ser valiente si tomó una decisión o no. Espérate, y él ya no se llama de hombre, digamos, ¿es ella? ¿Tiene un nombre de mujer ya? Claro, él por ejemplo en el listado le tienen al lado su nombre de hombre, bueno, te lo voy a dar por acá por público, pero a él en el liceo le tienen puesto su otro nombre que él se eligió para ella. Ya, ¿y tú cómo lo tratáis de hombre o de mujer? A mí me lo cuesta un poco porque a veces vamos por la calle y yo le digo vamos a nombrar otro nombre ya, por Rodrigo. Ya. Y dice, mami, no me diga Rodrigo, yo me llamo, yo me llamo Tania, pongamos, vamos a cambiar los nombres, ¿ya? Yo me llamo Tania, digo, pero es que hijo, entiéndeme, son 16 años que estoy contigo y son 16 años que te conozco como hombre y todo se me cuesta, le digo yo. Claro, no es por nada más que por costumbre, digamos. Claro, nada más que costumbre, pero a mí no me, no me incomoda porque yo sí, bueno, mira, esto va a ser como medio chistoso, chistoso, chistoso conmigo y digo, sí, me encanta la niñita, le voy a atacar el problema. Oye, espérate, ¿y tú lo notáis más feliz ahora? Sí, él me dice que está feliz, pero igual yo tengo ese sentimiento en el corazón de que en el colegio en el liceo no le vayan a hacer daño o a tratarlo mal. O sea, no solo en el liceo, en toda la vida, o sea, en el liceo, después en la calle, en el metro, en la micro, en el, no sé, en el pasaje, en todos lados, puede ser. Claro, aquí, por ejemplo, yo vivo en un cerro y aquí ya él ya sale, ya sale, yo, es que de principio sabe lo que pasaba, Rumpi, yo vi todo el proceso, yo tengo una cabaña atrás en mi casa, tengo dos casos, tengo una cabaña y más mi casa de adelante, lo que pasa es que yo estoy haciendo un museo, yo estoy haciendo un museo del reciclaje. Entonces yo le compré una cabaña a mis hijos y él vive atrás, y tiene su pieza atrás, entonces yo iba atrás de la cabaña y él siempre se vestía de mujer y se acostaba en la cama. Y yo le empecé a decirle que no, que él tenía que salir de mujer, que cómo se le ocurría acostarse, que se lo hacía mal. Y ya aquí en el cerro ya todos lo ubican y todo, pero igual tengo ese sentimiento de que no lo vayan a dañar por Rumpi. Bueno, a ver, creo que cada uno hace su vida, si lo vayan a dañar, ¿es una posibilidad? Sí, por supuesto. ¿Que vayan a dañar a cualquier hijo, digamos, que va caminando, que le vaya a pasar algo? Por supuesto. Claro. ¿Es verdad eso? Sí, po. Sí, po. O sea, a todos los hijos de todos nosotros les puede pasar algo en este momento, que los asalten, que qué sé yo, que los atropellen, o sea, un daño, ¿no? Claro. Claro. Pero si él va de mujer, ¿tiene un riesgo más? Sí, por supuesto. Entonces, él tiene que aprender a... Yo creo que lo que debería hacer deben haber como otras experiencias de esta, buscar gente que le haya pasado lo mismo, que esté con otros trans, qué sé yo, pues, no sé, ¿o no? Claro. Claro. Y esa es la historia por lo que yo... Espérate, pero la pregunta es, ¿tú crees que ahora es feliz? Yo creo que sí, él se siente feliz, pero igual yo pienso a veces que se puede sentir con un poco de temor. ¿Y tú? ¿Lo ves? ¿Qué te pasa a ti? Porque, claro. No, porque yo ya que yo lo veo aquí en la casa, compartimos juntos, es como que ya no se puede hacer las cosas que hacen de mujer, que se quita su uña, que está aquí, se viste de mujer, y anda Felipo aquí por la casa, sale con sus amigos, con sus amigas, y anda Felipo en la calle. Yo lo veo así, Felipo. Entonces, entonces, va para adelante el sistema, ¿cachai? O sea, yo tengo que tirarle para adelante nomás. Claro, y además, si en el colegio no ha tenido problemas, no se tuvo que cambiar, no, qué sé yo, en la familia, ¿tú vives tú con ella nomás? No, yo tengo más hijos, yo vivo con otro, tengo, vivo con otro hijo más, y también tengo otra hija que vive en Santiago, y más. ¿Y con los otros hermanos cómo la llevan? Bien, pues porque el primero yo les cuente a los hermanos y los hermanos lo aceptan, pues. Claro, al que no ve si al papá, al papá le tiene miedo, el papá tiene 70 años, yo estoy separada del papá, el papá dice que no quiere ir a verlo. Ah, el papá no aceptó. No, no es que no aceptó, lo que pasa es que no quiere ir a darle problema al papá para allá, no quiere ir vestido como el cambio que tiene él. Espérate, y el papá no sabe, digamos. No, no tiene ni idea. Ya. Es que el papá es medio homofóbico. Oh, qué fuerte. Oh, sí. Todos tienen que aprender, pues, todos tienen que aprender, ¿no? Claro, claro, es homofóbico, el papá de repente digo que es una reflexión para él. Sí, pues. Porque él se refería muy mal a los niños que salían en la tele y todas las personas lesbian y todo, él siempre se refería mal, entonces yo siempre he pensado que es una lección para él. Bueno, entre otras lecciones, también es para ti de aprender, ¿no? Todos, todos tenemos. Yo sí, es que yo soy un ser consciente, Rumpi, yo pienso que los seres, es que yo siempre, mira, yo soy tarotista y estudio mucho las energías, soy maestra de Reiki, entonces yo sé que nosotros el alma no tiene sexo. Sí, el alma no tiene, el espíritu no tiene sexo, entonces uno puede nacer en cualquier cuerpo, eso yo más o menos lo tengo claro. Claro. Bueno, pues mi reina, ¿qué quiere que le diga? Cuide a su hija y nada, está ahí, está ahí tiempo. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias, Rumpi. Ya, pues entonces te vamos a ponerte un tema, esto es Soy lo que soy. ¡Sacotero! Dos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Y con quién hablo? Con el extranjero. Extranjero. ¿Y qué edad tiene extranjero? Dos puntos. Seis. Dos puntos seis. ¿Y extranjero de dónde? ¿De qué extranjería, Borsell? Venezuela. De Venezuela. Bienvenido a Chile, amigo. Gracias, gracias, amigo. Ya. Mira, te quiero contar la bienvenida que me dieron. Oh, bueno, me dieron. Mira, esto fue, conocí a una mina, a una peruana, otra extranjera. Ya. La conocí en una fiesta de fin de año, ¿verdad? Ya, como de año nuevo, así como, como fiesta de año nuevo, así como de ese estilo. Sí, de, sabes, para recibir el 2018. ¿Ya? Bueno, nos conocimos, tal, intercambiamos contactos, toda la cuestión, hubo feeling, así que, o sea, estuvimos saliendo, ¿verdad? pero espérate, ¿hay algún grado de incursión ahí en la salida? ¿Era por ir a salir a bailar? Tío, todos los grados. Ah, vale, eso ya decía yo, ¿ya? Claro, todos los grados, pero mira, el, el, ese, es que ese no es el cuento, el cuento, el cuento, ya vas, ya vas a escuchar, mira. Eh, estuvimos saliendo aproximadamente como dos meses, algo así. Yo me he quedado en su casa y toda la cuestión, así que bien. Y hubo una oportunidad que yo le digo que se venga a quedar a mi casa. Oye, ya, que no haya conocido en la casa, ¿eh? Y, y bueno, se vino. Eh, ella había estado haciendo ejercicio en la tarde. ¿Una qué? ¿Una ejercicio? ¿Qué? Estaba haciendo ejercicios. ¿Ejercicio? Deporte. Mire, ya. Entonces, en lo que llega a la casa, eh, yo le digo, y te vas a bañar y eso. Me dice, sí, sí, claro. Ah, bueno, eh, ¿quieres champú? Sí. Eh, ¿y quieres jabón? No, no, es que yo no uso jabón. Ya, ¿cómo no usa jabón? Pero ya va, ¿cómo que no usa jabón? No, sí, yo no uso jabón, ya llevo como, no sé, como cuatro años sin usar jabón. A pura agüita. A pura agüita, Rumpi. Y mira, ya que tú tienes toda esta experiencia... espere, pero ¿por qué? Por una cosa de la piel, que le hacen mal los jabones, ¿por qué? Amigo, pero existen muchos tipos de jabones. Hay jabones naturales, hay qué sé yo, tantos tipos de jabón. ¿Ah? Existe un dermatólogo también. Ya, pero espérate, pero espérate, ya, 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 ok. No, si cada uno ve cómo anda y qué productos usa y qué sé yo, pero la loca anda, ¿es de dónde la loca? ¿Te diría como que tú, después de que te dijeron eso, la loca anda como fuertona? Tío, pero es que tú te bañas, ¿me entiendes? En el día tú tienes que bañar. Bueno, pero una cosa es no bañarse y otra cosa es no echarse jabón, pues, amigo, o sea, si es que el loco, si es que la loca va y dice, guau, la, va. Mira, bueno, lo, la cuestión que yo quiero compartir acá es que a mí, yo nunca había conocido una persona que no usara jabón. Pero espérate, te estoy preguntando una cosa, ¿la loca era Edionda la loca o no era Edionda la loca? Tenía un olor particular. Bueno. Pero, o sea, no era, no era sabroso, ¿me entiendes? No era rico, no era un sabor rico. Ni, ni recién salía de la ducha. No, tío, y eso, a mí me parecía extraño, cuando yo me quedaba en su casa, me parecía muy extraño porque, yo decía, pero, ¿qué es lo que pasa? que, no sé, tal vez era, qué sé yo, habrá hecho comida hace rato o, no sé, no sé, me imaginaba cualquier cosa, pero en el momento que, que está en mi casa y ella me dice que no usa jabón. Bueno, pero no usa jabón y qué hay, hacer el punto, ¿no? si la loca no usa jabón. Bueno, ya, ahí fue, ok, ya pasó, se fue a bañar, no usó jabón la cuestión. En el momento que voy a estar con ella, ándale. Tío, se me... Ándale. ...lo malo. ¿Ya sé qué? ¿Aló? ¿Se le qué, perdón? El ganso murió. ¡No! ¡Ay, se le puso finol y el ganso! Sí. Nah. Porque qué, lo único que se me venía a la mente era que no se bañaba. Claro. ¿Ves? Entonces el ganso se puso fifí y no salió. Se puso gomoso. ¡Oh! Pero la pregunta, así cuando usted estaba ahí en el momento, la loca venía saliendo de la ducha, tal, le van a poner Wendy, van a echar a pelear los meones y de repente la loca que eres de onda o no eres de onda. Eso es lo que no tengo claro porque si uno no ocupa jabón, uno no sabe si con harta agüita también sale, vos lobo. Sí sale, sí sale, pero queda un olor, tío. Queda un olor particular, ¿me entiendes? Tú cuando te bañas y pegas jabón, quedas oliendo al aroma del jabón y cuando no, queda tu pH, digamos, tu olor, tu olor. ¿Sí, vos? Y... O sea, es fuerte, tío. Ah, era fuerte porque hay damas que no tienen olor, no tenía olor. No, y hay unas que hasta huelen rico y toda la cuestión, pero... Esta no era... Tío, esta experiencia para mí fue terrible y por eso la estoy compartiendo. Espérate, pero le dijiste, lo que haces, ahí qué, no, haganá, chao, y la despachaste y no... Todavía es algo que no supero. Ya, pero la despachaste, le dijiste que no más, que esta fue la última vez y que... y que mientras no se jabonice el sistema... ¿no funciona? Es que... Mira, la cuestión es que me viene el recuerdo, ¿sabes? Pero es que, ¿la cortaste o no la cortaste? La corté, tío. ¿Qué hago? Ahora te pido yo a ti un consejo, ¿qué puedo hacer? Pero tú la cortaste... ¿Le regalo un jabón? A esta altura hay jabón líquido, hay jabón en barra, hay jabón caído... ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no quería que se le cayera el jabón la dama, entonces por eso no hizo nada. ¿Qué puedo hacer, Rumpi? Ah, ¿la corto o le regalo un jabón? A ver cómo le va. Yo... Es que a esta altura yo averiguaría la razón porque si ella tiene un problema de piel, cutáneo, del tipo sensibilidad, que no puede usar la cosa, no la usa. Mira, Rumpi, la cuestión es que yo le pregunté porque es que quedé muy impresionado y le pregunté, oye, pero ¿por qué tú no usas jabón? ¿Cuál es el motivo? No, que... Santiago, que la piel se me puso muy seca, que esto, que lo otro, y yo, bueno, pero... Ah, bueno, ya, pero entonces, no está para cortarla, si la loca tampoco es un chingue, por loco, entonces, sea un poco más apañador, vea qué le pasa a la loca y te vamos a ponerte un tema, esto es Lanza Perfume. ¡Saco Herrera! En el titular. Buenas tardes. Hola. ¿Sí, ¿con quién hablo? ¿Con la negra? ¿La negra? ¿Y qué edad tiene negra? 25. 2.5. Ya, ¿y qué macho? Te cuento, igual estoy súper nerviosa porque nunca cuento más cosas. ¿Hasta que le tocó? Mira, llevo 12 años de relación con un hijo de 6 años. con su propio con su propio hijo. Mira, conocí a mi marido en el año 2006, tuvimos una relación como de dos meses y al tiempo después él cayó preso. ¿Esa onda? ¿Cayó preso por una injusticia que no cometió? No, porque él es de la vida loca. ¿En qué sentido de la vida loca? Porque hay tanta vida loca. Le gusta estirar las manos. Ah, el gatecampo le dicen. ¿Y qué, tira las manos a dónde por ser así? Le gusta hacer cosas grandes, no anda ¿Qué es grande? Ah, ¿qué se mete así a roar, así a lugares? Hacia lo maldito, como dicen. ¿Qué, con pistola y vamos para adelante? Claro. Ah, pero o sea, tu pololo es peligroso, pues bueno. Claro. ¿Ya? ¿Y tú eso, a ti en el momento de tener una pareja, de escoger una pareja y todo? ¿Te da lo mismo de que el loco ande con tuna amenazando gente? ¿No es? O sea, es que en ese tiempo yo igual era pendeja, tengo 25 años, yo tenía 12 años cuando lo conocí. Y yo también andaba metida como en el mundo. A los 12 años usted no sabía que era gente que ande con pistola asaltando a la gente. No, o sea, sí, pero yo también andaba en el mundo, ¿cachai? Ándale ya. También me gustaba estirar las manos y todo. Ponían Clyde, ¿ya? Claro, onda carrete, onda drogarse y todo, ¿cachai? Ya. Y cuando lo conocí a él y cayó preso decidí chantarme. ¿Y cómo cayó él? Llegaron los pacos y pum. Claro. Fue como un... Como que lo sapearon, ¿sabes? Y... Y lo estaban esperando. Claro. Bueno, bien preso está, po, ¿qué querés que te diga? Mm. ¿Y vos paraste ya de hacer la tontera o seguís con...? No, yo me chanté cuando él cayó. Ah, vale, vale. Ahí cambié mi vida radicalmente porque dije, no, si sigo la misma, vamos uno por allá y yo encerra por acá. Oye, espérate, ¿y tú tenés hijos con él de seis años? Sí, uno. Claro. ¿Ya? ¿Y qué dice el hijo de tener el papito en cana? Es que mi hijo igual es otra abuela, pues él es como sano, lo estoy criando en la bola sano. Que el papá está castigado porque hizo cosas que no debía hacer, ¿cachai? Ya. Igual le hablo el tema de la delincuencia y todo, pero con palabras más lindas. Claro. Bueno, para que él no me reclame cuando grande, ¿cachai? Oye, espérate, la cosa es que entonces está ahí soltera, digamos. ¿Soltera? No soltera, pero está ahí soltera en... De hecho, porque si el loco está en cana, usted está solita, digamos. Claro. Tengo marido pero no está en presencia, ¿cachai? Bueno, tengo marido pero está encerrado. La dura, ¿ya? Ya, pues después que él cayó preso se fue a hacer 10 años. ¿Qué mató a un loco? No, no. 10 años. Sí, porque igual ya era reincidente. Y... lo asistí esos 10 años. ¿Cómo lo asistí? A ver. Lo fui a ver por los 10 años. Ah, ¿esto ya pasó? Sí. Ya, espérate, estuvo 10 años en la cárcel. Sí. Oh, qué terrible. Pues, ¿cómo sale una persona de 10 años en la cárcel? No sé, uno como mujer tiene expectativa... Es que, mira, mi mentalidad es familia, ¿cachai? Aparte que como ya tenemos un hijo y todo... Lo entiendo, pero, o sea, tú tenías marido no en presencia, por lo tanto, ¿esos 10 años estuviste poco menos que esperando a tu marido para que volviera a la casa? Claro. ¿Y volvió? Sí, volvió. ¿Y quién es la persona que se fue con respecto a la persona que volvió? Igual es distinto. Me imagino, pegarte un canazo de 10 años no vaya a salir igual, po. Claro, pero él igual ya se conocía la bola de la cana, pues sí, él igual es súper conocido, en la cárcel, en el sistema. Entonces, volvió, salió... ¿Vos estás ahí? Tu pareja es como el choro clásico, así. Claro. Las pica de choro y caga todos para el lado, caga una familia, una lata, po. Claro. Por choro. ¿Ya? ¿Y tú seguís de pareja de él, ahora? En estos momentos estamos como entre Tongoy y Los Vilos. En ahí, ¿dónde están esas apas gigantes? La dura. Mira, es que siempre ha sido así. Él vuelve, dura un poco en la casa, después vuelve a caer, ¿cachai? ¿A caer en qué? Hemos pasado por alto y bajo, él me ha cagado. ¿A caer en qué vuelve? Preso. Ah, sigue cayendo preso después de los 10 años. Claro. Ah, bueno. Ahora, la última, ¿cachai? Andábamos vacacionando y se le ocurrió meterse en una weá y... ¿Pero cómo meterse en una cosa? A ver, ¿en qué cosa? Salió a trabajar. ¿Pero qué? ¿A qué? A hacer una salida de banco. ¿Qué es una salida de banco? Ir a un banco a robar. Claro. Eso decidió hacer. Ahora que le hicieron bien las vacaciones, güey, ¿eh? Oh, está relajadito en las vacaciones el hombre, ¿eh? ¿Y te dice? ¿Te avisó? Oye, mañana voy a ir a robarme un banco. No, no me habla así tampoco, pero igual él me cuenta más o menos lo que tiene pensado. ¿Y tú qué le decís cuando te dice que se va a robar un banco? Que se chance, po. Que ya la corte porque ya hay un hijo de por medio. Ya tiene, ya así, chú. ¿Y fue a robar el banco? Sí, po. ¿Y lo robó? Eh, sí, po. Lograron el objetivo, pero lo siguieron y lo alcanzaron a él. ¡Uy! ¿Y con cuánta plata se hayan robado? No tengo idea ahí, porque yo no... En el momento que él cayó yo estaba en otro lado, ¿cachai? Andábamos vacacionando y él se había ido a otra región por el día. ¿Y lo pillaron al mermelago? Claro. ¿Y cómo lo pillaron? ¿Salió arrancando en el auto, lo siguieron, le dispararon, toda la acuática? No, le hicieron como esta... Donde toda la gente lo pilla así y lo retienen hasta que llegue el carabinero, ¿cachai? Ah, como dice, fue una ciudadana. Claro. ¿Y qué? ¿Y lo agarraron y lo patearon y todo? Sí. Espérate, ¿y qué le agarraban a salir al banco? Unas cuadras más. Detención ciudadana, se llama. No, me diga, ¿y cuánto le dieron ahora por irse a un banco? Ahora reconoció el hecho y no está haciendo tanto, 18 meses le dieron. Oye, espérate, cuando usted dice no le hicieron tanto y le da casi dos años, ¿usted encuentra que es poco? Es que para todos los años que ha hecho sí es poco. Ya. Sí, pero dos añitos más, güey, añito y medio. ¿Y para qué he tenido una pareja así? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Por eso te estoy llamando. Mira, como te decía yo, yo soy bola de familia, me gusta hacer mamá, hacer feo, preparar las cosas. domingo familiar, ¿cachai? Estoy creando a mi hijo bien sano y todo, pero ya estoy aburrida del sistema. Eso es lo que te digo, que ya debilaste de año el alcachofazo, ir a verlo en cara y el buen chavo de a trabajar cae de nuevo y o sea cárcel para todos de nuevo. Claro. Y ahora ya le quedan cinco meses para venirse y le he tratado de conversar, como de cambiarle la mente y todo, pero sigue en la misma. No, pero obvio que sigue así, pues no va a cambiar. No va a cambiar, pues ya no cambió, porque está grandecito el hombre también, como para decir, ay, no va a ser un cabro que andaba cagándola, pero no, no sé lo que tenéis que ver es de qué te sirve a ti un hombre así, a tu hijo un padre así, a ti como mujer un hombre así. ¿Qué querías hacer con él? Es que en eso pienso en mi hijo, igual me da miedo abrir mi relación y no quiero darle otro papá a mi hijo, ¿cachai? No quiero presentarle un huevo que represente... Oye, espérate, perdón, las cosas se hacen por orden. Primero, uno no le presenta al papá, otro papá a un hijo. Primero se separa del padre del que tiene. Ajá. Después ve que hace una mujer sola con un hijo y se la arregla. Después verá, si quiere tener pololo, verá a quién le presenta. Pero tú crees que si sacáis a este otro es presentarle al tiro, bueno, oye, ahora dile papá a este. Si no es así... Es que no es así la vida, po, oye, claro. Pero me da miedo que mi hijo me reclame el día de mañana. Bueno, pero qué querido, si ya no tenía tu papá está en cana todos los días, qué querido, weón. Que reclame, po, y que se ponga la lista de los reclamos también. Pero por eso tú tienes que ver qué es lo que querés hacer tú, po. ¿Qué es lo que te gusta? Yo quiero estar en familia, po, pero sé que él no me lo va a dar porque sigue con la misma mentalidad. ¿Ya no te lo dio cuántos años tenís con él? ¿Cuántos años te lleváis con él? Doce. ¿Y tú creís que tú ahí de los cuales cuánto ha estado en cana? Once. Claro. Qué lata vos, comadre, o sea, qué lata, o sea, te pasaste papá. ¿Sabís qué, comadre, ve qué querís hacer en tu vida? Y de no engaia aquí de que tu hijo es el que te está frenando porque tu hijo no tiene arte ni parte y tú guías tu vida por donde quieras. Y te vamos a ponerte un tema, esto es tu cárcel. Hola, buenas tardes, Rupi, ¿cómo estás? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? JF. JF. ¿Y qué edad tiene JF? 3.0. 3.0. Ya, ¿y? Nada, contarte una anécdota, Rupi, y ya la voy a agradecer a la vida, que de repente uno es malagradecido con la vida. A ver, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que yo siempre tuve, desde la juventud, tuve mala suerte en el amor. ¿En qué sentido mala suerte en el amor? ¿Cuál es la buena suerte entonces? La buena suerte cuando tú estás conforme con una mujer, te da lo que tú necesitas en cuanto al sexo, a la tensión, varias virtudes. Hay algunos que no encuentran eso, por lo tanto, como yo en ese caso, yo no era feliz, Renato. Claro. Entonces, ¿pa' qué estaba en pareja o traíste el parado antes la volá, pues? Claro, por eso, a eso voy, que ahora soy un hombre agradecido, pero la anécdota que quiero contarte era que yo trabajaba en seguridad ciudadana para tal municipalidad. Ya. Y dentro de esos procedimientos que topa uno en la calle, donde ahí se pone la capa y la gente y la ciudadanía también agradece ese trabajo que hace uno, me tocó conocer a una señora de 45 a 50 años. ¿Y usted qué edad tenía? En ese entonces yo tenía 26. ¿26? Ya. O sea, casi te doblaba, loco. Claro, ahí está un poquito más máquina ahora, más redondito, pero... Ya. Estábamos en un procedimiento donde se detuvo ahí un individuo ahí en un vehículo robado en la vía pública y con detención, llegó carabinero y todo y varios espectadores, como en todos los radioespectadores hoy en día. Sí, pues tengo la familia Miranda que le llaman. Claro, y no hacen nada. ¿Ya? Y de repente me volteo hacia atrás y había una señora bien, bien, o sea, más que bonita, bien vestida, bien producida, así tipo ejecutiva. La vi como una señora yo, pero la encontré guapa a la vez. ¿Ya? Y... de pronto ella me hizo un comentario, oye, que tienen buena presencia, ustedes me dicen también eficientes en la policía y en cooperación de ustedes, como que más que nada nos tiró flores ahí en el procedimiento, ¿me entendí? Y yo quedé con la duda, siempre he sido tímido con las mujeres, ¿cachai? Siempre no he tenido la iniciativa por el miedo al rechazo. Y en ese entonces llegó el supervisor, me dio un momento como con ella, comentando, y como que, ya, retirarse todo el resto, dijo. Retirarse y dejen a los carabineros acá. Cuento, cuento que la señora empieza a caminar por tal calle y yo quedé con la duda porque le encontré algo raro a la dama. Pero bueno, y me la acerco a ella, no sé, ¿de dónde saqué esa perso? Hasta el día de hoy no me lo explico. Me acerco a ella y le digo, anoté con un papelito mi número de teléfono. Ya. Y le tiraste, le tiraste el celular, loco, así como guapa, toma. Compañero, con la media perso dije yo, esta es la mía. Y con la moto vestido de uniforme, ya que el uniforme tiraba en ese entonces. Ya. Y le pasé el número porque le dije, si quieres llámeme, necesito hablar con usted, le dije. Ah. Anda, pero ¿cómo? ¿Cómo te lo? Te lo juro, te lo juro, yo corrí el riesgo de que ella me acusara o que me llamara. No, ¿de que te acusara de qué? A un supervisor por acoso porque hoy en día no voy a mirar a una mujer que cualquier cosa de acoso. pero llámeme que quiero hablar con usted, que cuál es la cosa ahí papá, si no queréis no llamáis. Claro, pero con el número ya me tenía atrapado de que ella podía invertir cualquier historia y con mi número de teléfono ya yo estaba frito ahí, ¿me entendí? y cuento cuento que me llamó al siguiente día estaba trabajando yo en el mismo turno casi la misma hora me llamó ella porque en esa hora donde ella estaba en el procedimiento parece que estaba en colación y como le vivía cerca de la pega ella iba a hacer su colación a la casa. Ah. Así que el otro día nos juntamos igual un poco tímido también fui como después del trabajo vestido como de civil nos juntamos y yo no tenía ni para la sal ¿Cómo? ¿Ni para la sal? Ni para invitarla ni nada o nada yo le fui sincero al tiro si yo le dije cuando uno tiene que estar con una mujer hay que ser sincero franco no aparentar lo que uno lo es le dije no es el momento como para que nos juntemos le dije yo porque no tengo como invitarte a algo y ella me dijo no te preocupes yo te invito me dijo yo pago papá te lo juro Rumpi ya me dice yo pago cuento corto que nos juntamos ella de pintaje un traje rojo ejecutivo taquito aguja rojo así bien ejecutido oye 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 pero a lo campeón ahí o no claro pues yo igual me fui a la segura porque dije una mujer madura dije yo si me dice que no no va a hacer tanto escándalo ya y cuento corto que me invito a tomarme un shop a la plaza Brasil te puedo decir a la plaza Brasil me invito a tomar un shop ya y nos tomamos el shop cuento corto que en conversaciones de primera ella era como bien esquiva que no confiaba en los hombres que ella era una mujer difícil empezó que no se metía con cualquiera y que por qué yo le había dado el número empezó y al segundo shop ya ella empezó como a ponerse más relajada tierno y yo le dije porque tenía una fantasía que siempre me han gustado las mujeres de rale ándale papi papá y se empezó a poner como media roja la señora media cocorroca de color del zapato se puso la look exactamente le hizo el juego la tenía claro y yo le dije ah cuánto corto que yo no quedaba más cerveza compró dos shows a ella se le acabó la plata parece que también andaba justa yo tenía al puro suspiro para irme a la casa y de repente me hizo si la podía acompañar a su departamento pero afuerita nomás que ella le alcanzaba para una chela al litro podía comprar una botella y le daban la afuerita no ahí nos cuneteamos una chela dijo el oro claro y yo le dije esperen ya la compañía llegué y cuando llegamos llegando afuera de su condominio yo dije es que ya no puedo tomar envía pública porque le dije hay gente que trabaja en el entorno y me pueden ver y para mí no es positivo claro y de repente me dice ella se paró le íbamos a tomar la cerveza y fue a hablar con el conserje y voy pasando yo y ella me espera y me llama con la mano me dijo ven y voy pero porque ella no podía ir a su casa a tomarse la cerveza ella porque tiene una hija ella tenía una hija de 11 o 12 años claro y un hijo universitario que llegaba a la noche y la niña justo ese día se la había pasado a buscar el papá ya y como no me tenía confianza una mujer madura tú sabés cómo es en ese entonces y no quería correr riesgo ella la dura hasta que claro hasta que se puso tierna así yo entré y me dijo tenés que inscribirte ahí con el conserje y me preguntó quién era yo le dije no un amigo de ella fan de disminuido y parto con ella en el departamento de ella y entro al departamento tenía un perro chico ¿qué sé? empecé a mirar el entorno ya pero vos ahí 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 para pegarle los calugazos qué tanto entorno qué tanto perro chico loco compañero sabés que yo cuando me di cuenta de que ya estábamos tomando y yo iba a entrar a su departamento los colmillos me los vería afilando pero en el asentor que va a mango pues para pegarle ¿cachai? cuento corto que ya entramos llegamos al juego de seducirla porque igual le empecé a hacer caricia por una mujer de edad la encontré bonita hasta que se destapó la olla a su pieza compadre encima de ella grabo uno grabo dos grabo tres pero me llevé una gran sorpresa también tu amigo ¿qué bachó? el portón lo tenía con caldado hace mucho tiempo no me digas en serio en serio y un poquito de queja por ella y un poquito de vergüenza y en ese entonces en un lapso me empezó a contar como que se convivió de primera ya el hijo parla ahí me empezó a contar su historia como que hace rato que no le veo el ojo a la papa claro que era viuda que había quedado sola hace dos años ándale y que no tenía nada con nadie y yo le dije pues esto es el momento pues le dije yo a lo mejor el destino me puso aquí para que tú la pases bien pues si yo no te entiendo qué nos casemos ni nada cuánto corto que se volvió a relajar compadre y pasó de todo no me digas que es grado 3 todo el sistema claro grado 3 grado 4 ¿cachai? incluso dijo ella que nunca la habían hecho un 69 pues compadre nada el marido era fome y más encima me decía que la tenía chica oye entonces entraste ver a bata pelar y saltar claro aprovechó sacar pecho porque no soy nada muy rotado yo entonces si dijo que el marido la tenía chica a lo mejor no estaba mal para ella dice esta es la mía Peter aquí te la traigo ¿cachai? así que pasó igual fue el problema que después yo empecé ir el Perla en la moto con uniforme a verla para la casa claro me mandaban a patrullar por aquí por allá me contactaba con ella y en su recolación el Perla ahí de motorista dejaba la moto estacionada en una esquina y entraba donde el conserje con lente no me reconocía y le decía que iba a un trimatía en un tema de ruidos molestos y cosas así ¡Ándale ya! claro me pedía en el rucho no el mismo nombre no claro vos sabías claro y era cosa que imagínate yo entraba golpeaba la puerta entraba y ya la veía en bebedidor con sus pantuflitas ella sabía que le caían visita uniformada claro en la casa olorcito de incienso y me esperaba con una tablita para picar como pichanga y me esperaba con un chopeladito pero a veces era cristal cero porque ella sabía que yo no podía tomar ya cuento corto que me hice como adicto estuve como un mes yendo hasta cerrar cada salida de ese departamento ya no habíamos que hacer ¿cachai? pero que iba y todos los días los ruidos molestos claro y el consercio me tenía cachado yo tenía que entrar con bigote ¿cachai? la dura ¿en serio compadre? y hay un a lo mejor hay un colega que sabe esta historia porque fue el único que yo se la conté ¿cachai? ya pero espérate ¿y por qué paraste? paré compadre porque ella un día me llamó un día de semana el compromiso era puro sexo puro sexo ¿cachai? y hacernos cagar acostados y pasarla bien a ella porque ella era una mujer viuda y necesitaba eso ¿cachai? yo era un cabrón joven que también necesitaba botar mi energía si teníamos la suerte para el amor ¿cachai? cuando vaya a volver a chupesarte ¿y qué le dijiste? no y me dice hay un problema que tengo que hablar contigo o sea es que me enamoré de ti me dice anda que la cagaste le dijiste no hay que darle mucho mario al mono dije yo con la teta o no así que chupote y me como que me no sé me veo como van a arrancar ¿cachai? como que para apagar el teléfono bloquearle y todo pero dije no voy a dar un minuto para respirar y responderle y le dije que ese no era o sea el trato que nosotros ya sabíamos nuestros límites que era sin sentimientos porque cuando involucra el sentimiento el chame del sexo ya empieza a ser como atracción fatal la wea ¿cachai? o lo involucran los dos o uno claro exacto para no quedar rojo digo yo claro y yo al tiro de una compadre al tiro de una yo dije porque si le estoy empezando a hacer daño ahora recién dije yo se lo voy a terminar haciendo y va a ser peor después dije yo y la cortaste y le dije ya nos vemos le dije yo hace tu vida le dije yo a lo mejor el destino lo hubo soporado en tu vida para que volváis a retomar tu vida sexual o sepáis que también podía traer a un hombre a un hombre no mal parecido le dije yo y yo soy más joven que tú así que a lo mejor para ti saca algo provechoso de esto le dije yo y nos vemos compadre corté el celular cambié chip y hasta el día de hoy no se veía unos 8 o 9 años oh no fuiste nunca más nunca más compadre me salió hasta de la pega ya con miedo que me voy a andar buscando porque estaba embarazada pero yo sabía que ella tenía tratamiento para tener hijos espérate pero la cortaste solo por estar embarazada no 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 perdón solo por estar embarazada enamorada perdón enamorada enamorada claro porque me dijo que ella se estaba enamorando y yo como tampoco quería hacerle daño porque sabía que era una mujer de edad ¿cachai? tomé mi rumbo nomás corté de uno desaparecía el mapa y listo ella ahí después no no tuve más contacto con ella compadre tal y nunca te dio por ir a darte la vuelta sí compadre cuando me empezaba dar ganas de tener sexo sí me acordaba de ella de todas las cosas que hacíamos de cómo me esperaba hasta el punto que ella salía haciendo arcas de departamento compadre y no pues trataba de no no podía porque si yo había cortado algo no me gusta hacer tolmantoso y volver a lo mismo bueno compañero ¿qué querés que le diga? lo comí lo bailado no se lo quita nadie te vamos a ponerte un tema esto es ¿cómo te voy a olvidar? 32 buenas tardes buenas tardes ronque ¿si con quién hablo? con el desgraciado feliz el desgraciado feliz ¿y qué edad tiene desgraciado feliz? 48 y ¿quién pachó? bueno hace un tiempo te llamé ronque yo soy el vigilante que le hicieron un grado 4 ¿qué vigilante que le hicieron un grado 4? ¿cómo era la cosa? sí ¿te acuerdas que yo tenía trabajada al lado de una cerraera o trabajo oye pero si me acuerda oye papito pero si me acuerdo de esa historia yo conste que no me acuerdo de ni una espérate era el que te prendieron la lucecita y vos pasabas ahí para dentro tres veces y para dentro durante siete meses oh y un día te prendieron la luz y está el marido sí el palo me dijo el palo me apagaron la luz me amarraron a la perilla del capo y me hicieron grado 4 no es que el marido te hizo grado 4 delante de la loca sí correcto no te puedo creer sí así pasó pero esto la vuelta en la vida tiene su revancha ¿en qué sentido papi? pasa que después ya que el tipo me golpeó yo fui a parar al hospital donde se acabó en el condón porque me había introducido al tiempo lo busqué espérate espérate perdón te dejó el condón adentro claro me lo metió en el orca y me lo metió con un cuchillo ¿se acuerda? y ahí que llegara al samu y ahí me lo sacó el doctor ¿se acuerda? que te decía yo que parece que le hizo a todos que tenía la cuchilla metida que todos llegaban a mirarme no pero no te puedo creer por eso tengo yo ahí me llamé el desgraciado porque fui un desgraciado me desgració el tipo pero que humillación más grande oiga oye pero la otra parte espera un poquito ya pero espérate de ahí nunca más te juntaste con la loca chau no después ya la loca me dejé de verla quince días quince días porque el tipo le hizo tirar el celular y nunca más contacto con ella y no te díais la vuelta por la casa vos loco porque te voy a caer un palo en la nuca oye si tampoco tiré licencia igual seguí trabajando igual pasaba por ahí así que bueno yo la llamaba al celular pero como el loco le había hecho tiro al celular no había comunicación hasta que un día me he llamado me llamó el celu de la de la hermana y que te dice y ahí me dice que lamento lo que había pasado bueno yo le expliqué todo que no encantaba que había su matrimonio había fracasado ¿cómo? ¿cómo? que su matrimonio ya fracasó el de la loca bueno y que el loco ya se había ido de la casa y que igual de repente quería volver pero no las cosas andaban mal ya pero vos tampoco querías una pareja vos loco vos querías ponerle no si yo quería afilar nomás incluso yo ahí cuando te llamé esa vez dije yo me tomaba en problemas hasta que me llamó y me llamó el teléfono de la hermana ya así como llena de curvas llena de curvas bueno tanta curva y otro freno dijo los ya esa esa era eso sí un poquito mayor como siete años mayor pero solita y que espérate y que empezaste a incursionar con la hermana de la otra empecé a llamar empecé a a hablarle cosas pues entonces qué pasa que me metí con la hermana también a todo esto a todo esto pasa que ya me metí con la hermana y la otra igual me seguía llamando la yayita uno ya me seguía llamando entonces qué pasa que que yo empecé también a darle a la uno y a la dos a las dos hermanas junta o así por separado haciéndote el leso no por separado por separado por separado por separado ya porque pasa que donde yo vivo en un edificio y ahí el conserje me prestaba ropa me prestaba ropa para me prestaba ropa para para meter las minas para no te escucho no te escucho ¿cómo? sí ahí el conserje me prestaba ropa o sea me cubría cuando entraba una de las hermanas me cubría y me llamaba oiga para la esta para la ría así que no le habla sí pero sí ya pero espérate pero ¿por qué la hacía ahí a escondida si total con ninguna era tu pareja es que pasa que que era la yayita o la hermana quería quería atinar conmigo y la otra tampoco quería dejarme entonces ahí la tenía a las dos camucladitas empecé a darle a las dos sí ahora al loco me lo pillé ¿cómo? al loco al marido de la yayita uno me lo pillé y le hice la misma pateaura que me dio el desgraciado la misma se la di no ¿cómo? ¿pero cómo? va lo pillé un día hasta un día que voy pasando él estaba en un una botillería tomando ya lo cacho porque yo iba a entrar a hacer el desgraciado lo cacho que estaba ahí a la salida lo esperé desgraciado ya lo esperé y le agorré al tiro y le toqué el hombro nomás se dio vuelta al tiro al culo y la patada el hocico le volvé como ocho dientes más o menos con los bototos de seguridad le volvé como ocho dientes no te puedo creer claro pero oye si mal que mal vos te la veníais viendo ya no es que el indio me había metido ya en la cabeza del cagarlo ya así que ya compadre ahí quedó tirado nomás le robé el celular le robé el celular y saqué la pero él te vio que eras tú si pues si él sabe que soy yo ya le robé el celular le saqué la memoria le hice mierda el teléfono se lo hice pedazo para sacar la la grabación que tenía ah la grabación que tenía cuando te hizo la no te escucho no te escucho ya si cuando me lo estaba introduciendo como te digo le saqué la cresta mi intención era claro igual ya habían sido de violarlo porque tú no podías violar a una persona en la calle espérame un segundo ya oye pero oye pero la ondita loco sí pues ahora estoy con las dos ya pero espérate pero ese loco te va a ir a buscar de nuevo ¿sabes cuánto tiempo ha pasado de esto? casi casi tres meses ¿y qué? y el loco que iba a decir que se la comió y dijo ya listo estamos en pati no oye si me ha visto me ha visto y yo también ando con mis armas o sea de tirarle yo le voy a mandar su tiro al loco y anda con miedo ella sintió los palmetazos en los picos y yo también no solamente le pegué el puro con buen los picos y le patié sino que yo lo advertí porque me tenía me había denunciado a caraynero por amenaza de muerte así que tengo una gallita ahí con caraynero también no sé es que lo que pasa que tenía un loco que te va a buscar para pegarte loco esta se te la ha devolver no sí bueno ahí está ¿cómo? porque ahí está el que pega más firme nomás pero ahora por ahora por eso te digo yo el desgraciado feliz porque estoy pasando la raza mi mujer se me fue ¿para qué te voy a decir? se fue la mujer lo dijo ay nomás no estoy ni ahí con ella pero yo lo estoy pasando re bien así que bueno vos papi ve le llegó la venganza nomás por ahí el chute ahí que el que come callado come dos veces porque ninguna de las cosas que me estoy comiendo yo le digo no le digas a tu hermana ya a tu hermana le digo lo mismo a la una a la otra entonces yo le digo y también con la del bandido oye puta tu hermana era mejor facilazo muévete más hace el empeño y ahí las tengo a las dos ahí pum dándole eso le digo que es mejor facilar a la número dos a la yayita dos porque buena la vieja no es tan vieja y tiene 27 años bueno vos papi ve tal mal que lo pasaste y borraste la grabación entonces el loco no la tenía no no si bueno ojalá que no la tenga más por lo menos mira la si acá en la faixa si algo se ha sabido que yo soy el wea el weón que se lo pusieron si tú decís no uno se tiene que ir en el caso ando jamás váyale callado nomás pues papi te vamos a ponerte un tema esto es la tregua saco de la papi papi mamás papi 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 Gracias.